Música Buenas tardes mi gente hermosa, los saludo el día de hoy, hoy es tardecito ya, ya es nochecita, ya son las 7 y bueno vamos, saben a donde, me invitaron a una inauguración de un salón de belleza o estética que le decimos aquí es de la hija de mi amiga Dalila, entonces vamos para allá ahorita, vamos a acompañarla en su inauguración de su estética y pues acompáñenos un ratito mi gente hermosa, aquí llevo a Dani, a mi mamá, me van a acompañar y José también me va a acompañar y pues miren aquí está Dani saludando, y mi mamá, y pues aquí vamos, vamos para allá mi gente hermosa, muchas gracias, gracias por estar aquí gracias por acompañarnos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, nos vemos en un ratito allá en la estética y miren aquí me acompaña José, hola buenas tardes, noches mi gente hermosa, vamos a una invitación muy especial de mi comadre Dalila si, nos invitó Dalila, y acaba mi mamá y Dani atrás, es como ya es tardecito, ya es nochecita casi, ya está fresco, miren ya ni me veo miren que bonito atardecer, ahí viene mi mamá José, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más adelantito voy a hacer masajes y faciales con vapor y ir a su disposición desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Más adelantito va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos están con mis invitados y gracias por acompañarme. Pues bueno, así los esperamos, mi gente hermosa en esta estética. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está aquí está en Quixamana. Ahorita está inaugurando esta darinka, su estética y aquí los esperamos a partir de mañana. Para pedir la bendición sobre esta estética Ahora hermanos, escucharemos las palabras del gen Los creó y los bendijo A la mujer Y al crearlos a imagen y semejanza de Dios Les dio capacidades, habilidades Por eso nosotros como personas Tenemos inteligencia, tenemos voluntad Tenemos libertad, talentos, cualidades La estética también nos ayuda a recuperar esa belleza A lo mejor yo llego por aquí Vamos a continuar Yugo y le gira la carga de nuestro trabajo Te pido para que el día que inicie esta labor Me des mucha fe, mucho ánimo Y así poder sacar adelante a mi familia Y que me vaya bien en todo momento Gracias Dios Yo te pido con todo mi corazón Con mis mayores deseos Que mi sobrina en esta pequeña empresa Que vaya bien Que la bendigas, que la cuides Que la socorras, que la protejas Y que sea ejemplo Pues de eso De trabajo para nosotros pequeños Para que tenga éxito en esta empresa Le damos un aplauso Vamos a pasar al corte del listón A la de tres Vamos a hacer el corte A nombre de la familia Fadul Salazar Quiero darle las gracias Por haber acompañado a mi hija Hoy emprende un proyecto de trabajo Un proyecto que con la bendición de Dios Va a salir adelante Tengo la fe en él Que él le va a poner el conocimiento adecuado Para que las personas Que vengan a pedir de su trabajo Les haga como lo decía el padre Un buen trabajo Y muchas gracias Ahora con el corte del listón A la de tres A ver hay que contar Una Dos Tres Vamos A la mío A la mío A la mío La hija La hija La hija La hija Van a hacer un concurso de gusta pateada Y el cabán se va a ganar Tenía ¡Te quiero! Mañana, martes ¿Vale? Hay que mandar Habla Ya, va Sí, hay ¿Vale? Sí, no Hay que pharmaceutical Como Haz boo ¡Bien bonita para ¿Tran Que Vamos a 到了 ¡Bien metres sí, vamos comentar ¡Bien! 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 ¿Qué productos creen que se utilizan en un pediciú? Miren, existen cinco tipos de limas. A ver, ahí va el último juego de la noche. Ahora, me van a decir... Para quitarlo o para su... No. Es algo para quitarlo o para lo poroso. Así que es algo finito, pues lo rayado. Exactamente. El top de Agnes Pogos. Es para que ya... Aunque sea algo sencillito, pero como por aquí. Muchas gracias. Pues aquí terminamos la inauguración del salón de Darinka. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por vernos. Y aquí los esperamos. Y los esperamos a partir de mañana, todos los días. De lunes a sábado. Los domingos también, con cita. Ah, ok. Y aquí los esperamos, mi gente hermosa. Vénganse para acá. Vamos a apoyar a Darinka. Con su estética. Y pues bueno, miren. Una mujer trabajadora. Que primeramente Dios le va a ir muy bien a Darinka en su negocio. En su estética. Y bueno, aquí los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi gente hermosa. Y nos vemos. Y bueno, el día de hoy vamos al Zócalo. Ah, es que ahí en el Zócalo pagamos los recibos de luz. Zócalo ya está lleno de juegos mecánicos, puestos. Y ya preparándose para la Semana Santa, que es ya el viernes. Aquí me encontré a Doña Balbina, miren. Está, venimos a pagar recibo de luz, ¿verdad? Sí, venimos a pagar el recibo de luz. Y me la encontré. Viene de Nuevo Galeano. Ajá. De Nuevo Galeano. Pero es de nuevo. ¿Viene de La Palma, crees que va a mi le va a hacer? Yo soy de La Palma. Ajá, soy de La Palma. Y tiene poquito que regresó a Estados Unidos. ¿En qué parte? En Atlanta. Oh, en Atlanta. Pues mándale saludos a sus niñas que lo ven de allá de Atlanta. A mis tres hijos que están en Atlanta. Que se cuiden mucho y se puerten bien. Sí, puertense bien. Son los primeros. Sí. Qué bueno que andan por acá visitándonos. De abuelito de ustedes. Pero son de aquí todos, ¿verdad? Origenarios de aquí. Sí, sí. Son de ahí, yo soy de Galeano. Son de ahí, yo soy de Galeano. A ver si vean el video, pues. Sí, a ver si ven. Usted díganme, que lo vean. Aquí se encuentra Doña Balbina. Con la señora Raquel. Con la señora Raquel aquí en Kutzamala. Yo no vi en sus videos, pero no la conocí en persona. Ajá. Pues ya nos conocimos. Y ya de este lado está su esposo. Saludos. Félix Palacios. Don Félix. Don Félix Palacios. Y Doña Balbina. Bueno, de Nuevo Galeano y La Palma. Y de La Palma. Así. Sí. Ay, nos dio mucho gusto saludar. Como es Palacios, es pariente de cómo se llama de Elia. Ay, es Palacios. Así es. Bueno, nos dio un gusto verlos. A ver si nos seguimos encontrando por aquí. Sí, primero. Hasta luego. Sí, igualmente. Sí, nos vemos. Ándale, hasta luego. Hasta luego, señor. Y aquí andamos, miren, en el zócalo. ¿Tiene paletita de Mamey? Sí. Ay, sí tiene. Me da una de Mamey, por favor. Nos vinimos a las paletas. Ahora, ¿qué? Gracias, señor. Una paletita de Mamey. A ver, por favor. Son las que me gustan más. Aquí José me la disparó, miren. Aquí ya los postecitos de dulces en el zócalo. Porque la otra vez estaba diciendo, no me acuerdo quién es el zócalo. Disfrutando en una paleta. Aprovechar ahorita que venimos al zócalo. Se la recomiendo. Esta paleta está muy rica. Ya está lleno de puestos, todo. Todo ya está lleno de puestos, sí. Hay mucha, va a haber mucho puesto. Aquí puro plástico, miren. Ya todo lleno. El zócalo alrededor está bien lleno de puestos. Miren qué bonitos vestidos tiene Karime. Hola, Karime. Hola. Hola, 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 Rami, hola. Sí, gracias, Karime. Qué bonitas luces tiene Karime. Aquella blanca, la última de allá, me gustó mucho. También esta está bonita, miren esta. Sí. Esta, esta está bien bonita. Me gustó mucho. Hay ropa súper hermosa. Es lo que veo, Karime. Qué bonita ropa tienes. Esta me encantó para Marilcita, mi nieta. Está bien hermoso. Está bien hermoso. Sí, este está hermoso. Para mi nietecita, bien bonito. Sí. Ya tenía que no te veía. Sí, pues yo también. Ya tenía mucho. ¿Cómo está? Muy bien, Raque. Qué bueno. Ya veo que sí está. Con frío todavía no me quito el sueldo, mil. Porque vean que se está haciendo el frío. En la mañana nomás. A todas nuestras amigas, verdad, las seguidoras de la Raque. Sí, se está haciendo. Que se vengan ahorita en Semana Santa, ¿verdad? Sí, que se vengan ahorita a visitarnos. Para que vengan a visitarnos y a conocernos, ¿verdad? Sí. A saludarnos. A saludarnos. Aquí les vamos a invitar a una michelada. Ajá, ya dijiste, Karime. Que se vengan, vamos a ir a bailar el Zócalo. Que se vengan todas el Viernes Santo para que vivan nuestras tradiciones. Sí. De que es este, el día de Barrabás, suéltan a Barrabás. Sí. Es muy bonito, más para la gente joven, ¿verdad? Sí. Para los que les gusta. Hay como 20 bandas en el Zócalo. Qué lindo. Quédense un metro, vénganse todas. Sí, se festeja bonito, es un festejo muy bonito. Sí, apóyen a la Raque, todo para arriba, ¿verdad? Le he dicho para arriba. Sí, prometen para apoyar a la Raque. Gracias, Karime. Ándale. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Karime. Hasta luego. Anda, visita, te vayas bien, florecita. Ay, Karime, qué bonitos guarachitos tienes. Hermosos, mira. Todo lo que tiene Karime está bien bonito. Está muy bonito. Todos están bien bonitos. Me digo que a mí ahorita esta temporada es la más bonita para mí. Sí. Sí. Porque los colores, las telas, el hilo. A mí me encanta el hilo. Sí, sí. Hay ropa muy, muy bonita. Es lo que veo, que tiene ropa bien bonita hoy. Sí. Bueno, siempre, porque tienes muy buen gusto. Ay, gracias. Sí, perdí. Me encantó. Sí, perdí todo. Me encantó esa vestidita para mi nietecita. Ah, el este, el estampadito. Sí, es que se ve muy bonito. Sí, eso está muy bonito. Muy bonito que está. Sí, sí, está muy, muy bonito. A ver si viene para traerla, que se lo pruebe. ¿Cómo va a venir? Pues quiere venir. Está ahorita así como que viene. El que siguen que no. Ajá. Sí, puede. Esa blusita también me gustó. Sí, está hermosa. ¿Verdad que chica? Sí, está bien bonita. Esa es su talla porque tú estás bien de Karime. Pues tengo aquí, mira, camisas de lino. Esa está hermosa, Karime. Ajá, chica, María Negra. Sí, está bien hermosa. Sí, es muy bonito. Así es práctico. De rancho. Aquí le trajeron a Karime huevos de rancho. Huevos de rancho. Muy ricos para hacer un sabroso este... Chila de huevo. Chile de huevo. Una torta de huevo. Sí. Con la cebolla bien quemada con manteca. Ajá. Y un chile con ciruela. Ay, Karime. Y a puro sudar. Chile de ciruela. Vénganse todas, yo les voy a hacer un chile con huevo aquí. Y ya va a haber ciruela. Si yo no lo hago. Y ustedes ahí comenten qué más se les antoja. Yo se los voy a hacer. ¿Verdad? Ya dijo Karime, ¿eh? Sí, vénganse. Aquí vamos a hacer con la raqueta. Y vamos a ir allá a su casa. Al rancho. Al rancho. ¿Qué día más, Karime? A ver, ya que pasa la semana santa, nos ponemos de acuerdo. Y vamos. Para irnos allá a echar tortilla y a... Allá voy a ir a guisar el chile con huevo. No, me voy a llevar con huevo. Ya dije. Allá tengo huevos. Tengo gallinas allá. Allá en este... En el ranchito, sí. En el rancho. La hija es por la vaca ya. Ándale, que te vaya bien. Hasta luego. Mucho. Enraque, que te vaya muy bien. Nos vemos. Ahí luego nos vemos. Sí. Primero adiós. Primero adiós. Nos vamos al rancho, ¿eh? Nos vamos al rancho a quitar este chile con huevo. Chile de huevo. Con guajes. Con guajes. Con guajes, sí. Y a ver, está invitada. Falta que no haya guajes. Ah, hay hortos. Sí hay, ¿verdad? Hay hortos. Nos vemos. Ándale, Ráquez. Adiós, Karina. Saludos para todas. Apoyen a la Ráquez. Gracias.